Ustedes están viendo aquí en nuestra cancha de fútbol, nosotros aquí jugamos a la pelota, también jugamos al palín, hacemos campeonatos intercomunales, jugamos a la pichanga con los cabros del deporte caupolicano, y digo palín y no chueca, porque chueca era lo que jugaban los españoles, también jugamos con los cabros del Atlético Araucanía. Leftraru es Lautaro, en la obra jugamos a que Leftraru es la traducción del Mapungun entre Lautaro y Leftraru, y según estudiamos en algunos libros, significa halcón veloz. Para mí la historia se va conformando a partir de versiones, uno habla de una historia porque es la que un poco te enseñan, y viene a ser como la versión oficial, que es lo que a uno le enseñan en el colegio, pero para mí creo que nadie sabe dónde están los restos de Leftraru, no sabemos si existió realmente, lo que sabemos es que esta leyenda que fue traspasada oralmente, en primer lugar por el pueblo mapuche, y después a lo que significaba ese personaje para todo el país, para la nación. Porque es como que si la S no hiciera acordarnos que formamos parte de este país, porque es como la forma de ponernos una ley, la que si es más de uno tiene que llevar una S, como si la palabra mapuche fuera aire, invisible ante el ojo huinca. Leftraru es la historia de una comunidad mapuche al sur de Chile, que se ve ante la encrucijada de tener que decidir ellos, cómo es la estatua del toque Lautaro, que las autoridades tienen que poner en la plaza de armas de Concepción. Y ese hecho concreto en esta comunidad desata una serie de discusiones, de conversaciones, de opiniones que nos llevan un poco a profundizar con respecto al tema del conflicto que hay entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Se hicieron ricos por nuestras cosas, nuestros tejidos, nuestra artesanía, y en los diarios salía que la pacificación era para el progreso del país. Era domesticar al indio y volverlo civilizado. Hay mapuche que fueron torturados. Vine a hablar de los toques. Fueron quemados, vivos. La obra también, un valor importante, es que ocupa textos originales de Lautaro de la Isadora Aguirre, que es como la obra emblemática y de mayor valor, por lo menos desde nosotros, desde el pueblo mapuche. Está también la canción de los Jaivas, de la cual uno de los personajes recuerda, y nosotros utilizamos un cover de Fernando Milagro dentro de la obra. Creo que hay un juego también que escénicamente es una cita también al teatro. La palabra en sí contextualiza, arma dimensiones, realidades. Entonces, por lo menos desde la dramaturgia, y creo que la puesta en escena también da cuenta de eso, la palabra como una materialidad en sí va conformando un poco cómo nos relacionamos. Sentíamos que había un conflicto que no logramos como comprender y es como si hubiésemos tratado de abrirlo, de soplar, así como para que se fuera abriendo. Creo que nuestra intención es más que abrir ese conflicto que a nosotros por lo menos nos llama la atención. Trabajamos con adolescentes y ellos vienen del colegio al teatro. Igual hace sentido como mirar qué es eso mismo que pasa allá y qué pasa acá. Me pareció interesante, o sea, todos como grupo, ya que el estudiante viene al teatro, también el estudiante estudia la pacificación de la Araucanía, entre comillas, ¿no?, en su colegio, y que venga acá y obtiene un relato u otro. Eso también es interesante, no sé si eso es crítico, lo que sí me parece es que intenta como abrir, desentrañar, desnaturalizar un conflicto. La gente se va con la idea de que también tiene su punto de vista y lo discute y creo que la obra invita a eso, a discutir, a discutirlo con los hijos, con los papás, con la gente mayor. Entonces, por lo menos esa es la invitación que nosotros hacemos con Lestraru. No nos dieron tregua y yo demasiado pronto entregué la vida. Lestraru, siempre estamos naciendo. ¿A qué estás jugando, pajarita de los bosques? A sujetar la muerte. No hay muerte si no hay olvido. No cambiaré Mi destino es resistir Esa civilización San 20 comando -1-9-6-7-7-2-4-1-9-6-7-9-7-7-7-9-7-6-7- jacket.